Vamos a pasar a Los Ángeles con el trágico tiroteo en un popular bar de motociclistas que dejó cuatro muertos y seis heridos. Reportes indican que un policía jubilado habría iniciado la balacera en medio de una aparente disputa con su esposa. Este ataque a tiros se suma a los más de 450 tiroteos masivos que han ocurrido en el país en lo que va del año. Juan Carlos González tiene más de las investigaciones. Las autoridades continúan investigando esta tarde las causas del más reciente tiroteo masivo que dejó hasta el momento tres víctimas sin vida y seis personas heridas. Me llamaron personas de acá porque pensaron que yo era uno de los muertos, que estaba bajo el árbol, pero no, gracias a Dios no soy yo. Erwin trabaja en la parte trasera de Cook's Corner, restaurante y bar, frecuentado por motociclistas a quienes les daba su motocicleta mientras se reúnen con amigos. Por eso conoce a muchos de ellos. ¿De lo que has sabido si hay alguno de sus conocidos entre las víctimas? Bueno, un baleado, su hijo Tomás, el cocinero, fue baleado en el brazo, pero está estable. Y estaba sabiendo que una de las marinas, la esposa del señor, está viva. Ella resultó herida. Escuchamos sirenas que se dirigían hacia el bar y los vecinos gritaban desesperados. Y todos nos preguntamos qué había pasado y corríamos sin saber qué hacer, dijo este testigo. De acuerdo con el jefe del alguacil del condado de Orange, sus agentes llegaron solo dos minutos después de haber recibido la llamada de emergencia. No sabían la ubicación del hombre, por lo cual se separaron. Pero él les comenzó a disparar con una escopeta y ellos respondieron el fuego, quitándole la vida. Las autoridades aquí del condado de Orange han identificado al atacante como John Snowlin, un sargento retirado de la policía de Ventura, California. Se cree que su objetivo era matar a su esposa, a quien no podía acercarse debido a una orden de restricción. Hoy agentes registraron la casa del pistolero en Camarillo, California, a unas 100 millas de donde ocurrió el tiroteo. En el condado de Orange, California, Juan Carlos González, Univisión.